La celebración del 20 de julio, aquí en James Steele, y nos encontramos con un colombiano que ha disfrutado todo este día desde muy temprano. Bienvenido a Extra, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Germán Gil. Germán Gil, ¿y a dónde es? Yo soy de Armenia Quindío. Wow, ¿y a qué te he dicho? Hace muchos años, ya llevo más de 15 años manejando bus aquí en la calle de Londres. Wow, qué bien. ¿Qué te da de alas? ¿Qué ruta maneja usted? No, en ese momento estoy en una compañía que se llama Goget, y la ruta es A176, que va de Tottenham Toro de Bench. ¿Pero por qué es una ruta por el centro de Londres, donde se pone mucho latinoamericano? ¿Usted lo se identifica cuando se sube la curva? Bueno, es un honor para mí ser colombiano y poderle ayudar a los latinoamericanos que de pronto se sube la luz y están emboladados, o hay españoles que quieren coger el luz y no saben cómo preguntar para dónde va y poderles colaborar. Porque sí, es verdad, estamos con la principal en el centro de Londres, que es Trafalgar Estrella, y podemos ayudarle mucho a la gente. Genial. Bueno, pero además de eso, usted me contaba, usted sigue muy apegado a Colombia, a pesar de llevar tantos años y estar realizando la labor social. Cuéntele a la razón a lo que nos ve en este lado. Bueno, a pesar de que llevo más de 30 años aquí en Inglaterra, mi esposa me dice que yo estoy aquí, pero la mente mía está en Colombia. Sigo siendo colombiano, con mucho honor, y orgullosamente pertenezco al cuerpo de la oficina de Montenegro, al cual me siento muy orgulloso, me orgullo de ser un bombero de Colombia aquí en el Reino Unido. Qué lindo. Bueno, ¿y cómo le ha parecido esta celebración en el día de hoy? ¿Qué es lo que más ha disfrutado? ¿Qué le puedo decir? De una puntuación de 1 a 100, un 99%, todo fabuloso, porque los artistas, los desfiles, todo ha salido perfectamente. Y está todo lo que uno dice puede tener en una fiesta de estas, que es la comida latinoamericana, encontrarse con toda la gente del pueblo, saludar a los viejos, viejos y amigos, y estar aquí como en familia. Así que, ¡Viva Colombia! 20 de julio, que se siga celebrando el obrano. Sí, yo creo que esto hubiera sido mucho mejor y mayor si no hubiera traído un pesto de agua, pero gracias a Dios hubo un lugar donde la gente pudo asistir, hubiera sido mucho mejor en un parque, pero por motivos de la lluvia nos salió mucha gente. Germán, ¿usted tiene redes sociales donde la gente quizás quiera ayudarle con su proyecto para los bomberos en Armenia? Bueno, originalmente, le diría mi WhatsApp o el Facebook, donde pueden encontrar Germán Gil, que ahí fui por hoy, para la cuestión de la naturaleza, el bombero fundador en Montenegro. Estamos recogiendo recursos para las nuevas máquinas que están en proyecto ahora. Genial. Muy bien, no olviden, ¿la ruta 17? 176, que va desde Pench a Totes & Corrot. Ok. ¿Que viva Colombia? Viva Colombia y viva el 20 de julio. Gracias. Gracias, por favor.